Con ustedes, aquí está ella, claro que sí, y la trajo Arely, y ella es... ¡Sorpresa! ¡Muchísimas felicidades, mi vida! ¡Muchas gracias! ¿Está nevando? ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Mira que acercate a la nevada, hombre! ¡A la nevada, ahí! ¡Felicidades, Jash! ¡Felicidades, Jash! ¡Ay, el ruso no le tira a ella! ¡Ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Déjenla! ¡Es que tengo que cantar! ¿Vamos a cantar? ¡Libre soy! ¡No, no te vas a... ¡Libre soy! Sí, sí, porque es tu cumpleaños. Sí, 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 es tu cumpleaños. ¡Venga, adelante, señores! ¡El aplauso fuerte para Jazmín! ¡Ay, no, manito! Oye, todos emocionados. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡De verdad, muchas gracias por... Primero la producción por invitarme los viernes, que sé que es mi... Sabemos todos que es mi día de descanso. Estoy muy contenta. Desde ayer a las 12 de la noche empezaron los festejos. Y... ¡Gracias, señor! ¿Y saben qué? Aparte de ser mi cumpleaños, ¡es Viernes de Perreo! ¡Eh! ¡Wieni! ¡Jaj breast perreo! ¡Gracito tu abuelo! ¡Muchittuir! ¡Gracito! ¡Gracito! ¡Gracito tu abuelo! ¡Cuidados los carg IMFG! ¡Vbr иNO! ¡Cuidado,laus Serov! ¡B-bingo! ¡Vbr yNO! ¡Serov! ¡Vbr yNO! ¡Vbr yNO! ¡Vbr yNO! ¡Vbr yNO! ¡Vbr yNO ¡Vbr? ¡Veamos a ti!